Andy, voy con tu móvil urgente, adelante por favor, te vemos. Lagarto, vinimos hasta el cementerio San Vicente. Antes que nada y pasara la información y mostrar imágenes, pedimos por supuesto el debido respeto y nuestras sinceras disculpas a aquellos que puedan afectar las imágenes. Pero esto tiene como contexto esta denuncia que realizó la madre de una beba, fallecida en el año 2011. Yamila Bravo, con quien pudimos dialogar esta semana para el show de la mañana, quien denunció que vino hasta el cementerio San Vicente para el Día del Niño y en la fosa que estaba enterrada su beba no estaba justamente el féretro de su niña porque había enterrado otro cajón, otro taúd con los datos de otra persona. Finalmente, hace minutos, aquí estuvo el fiscal Raúl Garzón inspeccionando ocularmente qué es lo que esta mujer había denunciado. Justamente vino esta madre hasta esta zona, Lagarto. Volvemos a insistir con las disculpas y el respeto a quienes pueda dañar la sensibilidad de estas imágenes, pero es aquí donde Yamila vino el Día del Niño a esta parcela, la 55 de la zona 14 de este cementerio San Vicente y halló esta placa, esta lápida de otra persona. Fue por este motivo que denunció que aquí faltaban los restos de su hija. Hace minutos vino el fiscal Garzón con la presencia de esta madre y corroboró que efectivamente aquí no estaba el féretro de su niña. Se realizó, se procedió a la excavación de una parcela contigua, que ustedes aquí están viendo, y se pudo detectar que allí había un féretro, también perteneciente a un niño. Por lo tanto, se van a hacer los estudios correspondientes para determinar si ese féretro hallado pertenece al de la niña María Sol Bravo, que es la hija de esta mujer denunciante. Nosotros pudimos dialogar con el fiscal Garzón cuando terminaba justamente esta inspección ocular en esta zona, y esto decía para el show de la mañana, Lagarto. Lagarto, estamos en el cementerio San Vicente, porque en este momento se está realizando una inspección ocular a través del fiscal Raúl Garzón. Bueno, ¿qué es lo que pudo chequear Garzón, si es que se puede mencionar? ¿Qué corroboraciones tuvo que especificar aquí? Mire, concretamente hemos realizado una inspección en el lugar con el acompañamiento de la mamá que ha denunciado la sustracción del cuerpo de su hija. A los fines de establecer, sí coincidía con el lugar donde se produjo una excavación en la víspera y se secuestró un pequeño féretro conteniendo restos de un niñito. Estamos tratando de esclarecer si aquí ha habido un desplazamiento entre los lugares de sepultura originario, donde la mamá indica haber sepultado a su hija, y este otro lugar muy próximo donde se secuestró este féretro pequeño. Bien, ¿se pudo establecer que allí hubo excavaciones finalmente? Ha habido una excavación en el sector, que es lo que seguramente le llevó a la mamá a tener estas sospechas. Este hecho en particular tiene que ver también, o se lo puede vincular de alguna manera, con las demás denuncias que hay contra trabajadores de este cementerio? Sí, es prematuro eso, sé que existen otras denuncias, pero no tiene intervención esta fiscalía a mi cargo, de modo que puntualmente y por estas horas estoy abocado a la investigación de la situación planteada por esta mamá y con esta criatura que había sido sepultada. ¿Hay algún sospechoso o algo que pueda inducirlos a eso? En principio no, lo que debo esclarecer es concretamente si ha habido un desplazamiento, casi diría de modo arbitrario, con o sin intervención de los familiares. En principio la mamá indica haber sepultado en un lugar y aparece este cuerpo en otra fosa muy próxima, pero es una situación que debe ser esclarecida porque indudablemente no deben existir desplazamientos sin autorización de los familiares. O sea, finalmente se pudo conocer que el féretro donde estaba la beba está en otro sector, porque hasta hace algunos días esto no había tomado conocimiento, al menos la madre. Lo que se estableció es que había en una situación próxima, casi dos parcelas al lado, que sí se secuestró un féretro de una pequeña, de un pequeño que se procura, digamos que en principio coincidiría con los restos de la hija de la señora. ¿Pudo haber sido puesto luego de la denuncia de esta mujer? Podría haber sido trasladado, es una situación que vamos a investigar. Y lo que me preocupa sobre todo es establecer fehacientemente de que los restos óseos secuestrados sean o se correspondan con los hijos que la señora sepultó. ¿Se está tomando testimonio a través del fiscal Dalma a empleados de este cementerio? Bueno, es otra causa que si bien hay una temática común, por ahora están investigándose por separado, pero es muy probable que exista una acumulación de causas. Gracias, Garzón. Por favor. Bien, en este momento Lagarto aquí se retira a Garzón, junto a Yamila Bravo, que es la madre denunciante, y el abogado Carlos Nagy, tras esta inspección ocular que se realizó aquí, en el cementerio San Vicente, en la fosa donde estaba justamente la parcela, en realidad donde estaba el cuerpo de la beba fallecida en el año 2011. Bueno, perfecto. Gracias, gracias Andy. Gracias. Gracias.